No apoyarnos a las familias desplazadas de este cerro, porque es un asunto federal. Lo que hablas de la minería, quiero también aclarar que es muy importante ir en todo marcando diferencias, aclarando paradas. Ya no se permite ninguna explotación minera, o para decirlo mejor, no hemos entregado una sola concesión minera. Voy a dar rápido el antecedente, aunque yo no hablo de corrido, pero voy a hacer un esfuerzo. En los gobiernos neoliberales entregaron concesiones para la explotación minera a empresas nacionales y extranjeras por 120 millones de hectáreas. Para tener una idea, nuestro territorio, México, tiene 200 millones de hectáreas y entregaron concesiones desde Salinas hasta Peña por 120 millones, el 60 por ciento del territorio nacional. Ni Porfirio Díaz hizo eso. Les voy a poner otro ejemplo, porque esto ayuda mucho. El general Cárdenas le entregó a un millón de familias campesinas 18 millones de hectáreas. Es el presidente que más apoyó a los campesinos, presidente agrarista. 18 millones de hectáreas para un millón de familias de aquel entonces, eran muchas. Felipe Calderón entregó en su sexenio 26 millones de hectáreas. El general 18, Felipe, 26 millones de hectáreas. O sea, le ganó nada más que Felipe entregó las concesiones a un puñado de empresas mineras. Bueno, desde que llegamos a la presidencia dijimos ya no, porque entre otras cosas, esas concesiones ni siquiera las usaban para explotar minerales, sino para especular en el mercado financiero. Entonces, ya no es lo mismo. Ya cambió. Las concesiones que se han entregado se están respetando. A nadie se les está quitando. ¿Por qué ahora son menos? Porque antes no pagaban impuestos. Y ahora, como tienen que pagar un impuesto, las están regresando. Y es menos la superficie concesionada. Ahora, si esta mina a la que haces referencia ya tiene de tiempo atrás una concesión, pues tenemos nosotros que buscar que no se destruya el territorio, que no se contamine, que no se afecte. Le voy a pedir a la secretaria de Medio Ambiente que haga una revisión en esta mina y que se apoye a las familias desplazadas. Pero esa es la nueva política que se está siguiendo. Vamos a un compañero de México. Compañera. Compañera. Bueno, todos somos de México. Gracias, presidente. Buenos días. Daniela Pastrana, de Pie Página. Sobre el tema del litio de la iniciativa que van a presentar, hay una… Si entendí bien, las empresas que demuestren que ya están en exploración, se va a mantener esa concesión de las ocho que ya tienen la concesión. Una de ellas, que es Bacanori, es la que tiene una concesión sobre una de las zonas donde está uno de los mayores yacimientos de litio del mundo, que está en Chihuahua. Entonces, la pregunta es si es esta empresa, si tienen determinado cuál es el estado en el que está, o sea, no cuál es el estado en Chihuahua, pero cuál es la situación en la que está, si sería una de estas empresas que podría o que tiene ya, que está en la etapa de exploración, porque Bacanori anunció en febrero que ya estaba construyendo su planta y que ya estaba como en inicio de operación. Entonces, más o menos, ¿cuál es el estatus en el que está esta concesión que tiene esta empresa británica-china? Sí, puede explicarlo, Adán. En efecto de las concesiones que están otorgadas, esa es la que notificó que ya inició su proceso de exploración y está por iniciar el proceso de explotación. Tiene que hacer toda una serie de trámites ante la Secretaría de Energía, en este caso con la Secretaría de Economía, para que pueda ser certificado e iniciar la explotación en tiempo y forma. Pero entonces, ¿esa concesión sí se mantendría? Hay ocho concesiones otorgadas con anterioridad. Si ellas acreditan que iniciaron el proceso de exploración y están por iniciar el de explotación, pues se mantendrían las concesiones. Muchas gracias. Para que se tenga una idea, sí, clara, porque todo esto ayuda. Ya no se van a entregar concesiones, en el caso del ITE. De estas concesiones a las que hice mención, que se han entregado para la minería, no tienen que ver con el litio, porque están dedicadas a explotar oro, plata o otro mineral, no litio. No pueden, con esa concesión, decir, vamos nosotros a extraer litio. No aplica en ese caso. Segundo, si se tiene una concesión minera, pero se ha estado nada más especulando, porque no ha habido ni exploración ni explotación, que hay muchísimas así, porque se dedican a especular. Y que ahora digan, yo tengo esta concesión y la voy a usar para extraer litio, tampoco. Sólo hay, en efecto, ocho que han manifestado tener exploración y querer invertir para extraer litio. Y una de ellas es a la que haces mención. Tienen que probar que, en efecto, tienen trabajos de exploración y tienen capacidad para invertir y extraer litio. Ahí se respeta la concesión, por el tiempo que fue otorgado hacia adelante, ya todo lo que tiene que ver con exploración y producción de litio, es de la nación. Es decir, sólo lo va a poder explotar el Estado mexicano en beneficio de la nación. Para que los que nos están escuchando, ¿por qué se habla de litio? Porque es un mineral estratégico. No se va a poder desarrollar la industria tecnológica y la industria moderna sin el litio. Y se sabe que México tiene suficiente litio. Y esto nos permite sobre todo pensando en las nuevas generaciones, dejarles a todos los mexicanos este recurso para el desarrollo de México. Por eso tomamos esta decisión de que el litio sea de la nación, de que sea de todos los mexicanos, porque es un recurso estratégico. Muy bien, ya nos vamos. Gracias, presidente. Una pregunta más que no tiene nada que ver con esto. Es un asunto, porque es una pregunta que le quería hacer hace algunos, un par de meses. Usted hace un año, más o menos, cuando salió la persona que estaba encargada de CONAPRED, anunció que sus institutos serían una mujer indígena y había tres candidatas. Y después ya no supimos más de eso. Quería saber cómo va el tema de la elección de la nueva presidente CONAPRED. Ya está resuelto. Hay tres compañeras indígenas. Yo espero informarles, pero sí están trabajando las tres. Lo que vamos a dar a conocer es cómo quedó la organización al final. Te vamos a dar a conocer eso. Porque hace poco con los cambios que se dieron en Gobernación me mandaron a decir de que si en qué calidad quedaban y les dije y les mandé a decir también que igual pero tú puedes contestar. Sí. ya están seleccionadas las tres propuestas y seguramente ya la semana próxima debe de recaer el nombramiento en una de ellas son mujeres indígenas las tres. Ya está la más y aunque no queden porque es una terna las otras dos van a formar parte del consejo porque tienen que reunir una serie de requisitos y las tres pueden reunirlos pero queremos que estén las tres. Ahí. muy bien voy a tener una reunión aquí a la que hice referencia y voy a pasar a supervisar la ampliación de la carretera de Tepoztlán básicamente.